Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 8. Condiciones de éxito. En este vídeo expondremos algunas de las condiciones necesarias para llevar a cabo buenas APPs en entornos urbanos. La primera condición que comentaremos es la generación de valor. Una APP ha de generar valor al operador privado, al gobierno y, por supuesto, a los ciudadanos. Para ello se deben realizar detallados estudios antes de implementarla. Las autoridades públicas deben presentar un análisis coste-beneficio y un análisis value for money antes de decidir sobre la implantación del proyecto. La segunda condición es definir un espacio estable de gobernanza y transparencia. La transparencia, la apertura y el compromiso entre las partes interesadas son condiciones necesarias para lograr una asociación público-privada de éxito. Las autoridades públicas deben desarrollar mecanismos para facilitar el crecimiento de la confianza mutua en beneficio de todos y cada uno de los agentes que intervienen. La tercera condición es garantizar la innovación y la flexibilidad contractual. La innovación es clave para fomentar un suministro más eficiente de los servicios públicos. Para obtener los máximos beneficios es necesario dotar a los contratos de la flexibilidad necesaria para que el concesionario pueda concentrarse más en la entrega de valor que en los resultados específicos. La siguiente condición es tener en cuenta las externalidades y los efectos de economías de aglomeración. Las autoridades deben analizar todas las posibles externalidades, tanto positivas como negativas, que pueda generar una APP y buscar cómo potenciar en el caso de las positivas o bien cómo mitigarlas en el caso de las negativas. La quinta condición es fomentar la participación. Para el desarrollo de actividades público-privadas exitosas es crucial involucrar a todos y cada uno de los interesados en el proyecto. Las autoridades locales pueden beneficiarse de la experiencia del sector público y también del conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, proporcionadas por los propios ciudadanos o por sus comunidades. La sexta condición es revisar los sistemas de pago y valorar las potencialidades de nuevos modelos de negocio. Dentro del contexto urbano, las autoridades locales deben evaluar la posibilidad de utilizar nuevos sistemas de pago que vayan más allá de los tradicionales, como son los subsidios o las tasas pagadas por los usuarios al desarrollar proyectos, sistemas como, por ejemplo, las plusvalías generadas por el propio proyecto. La siguiente etapa es el aprovechamiento del Big Data. El Big Data puede dar información sobre el comportamiento de los ciudadanos, así como proporcionar nuevos servicios de manera más rentables y eficientes. Los gobiernos locales deben intentar fomentar el uso de datos públicos por parte de los agentes privados a fin de que conduzcan a una mejora en los servicios ofrecidos. Por último, comentaremos las características que se deben tener en un entorno ideal para el éxito de una APP. Un entorno ideal será aquel en el que existe un marco legal robusto que garantice los derechos y las obligaciones de todos los participantes en el proyecto. Debe existir un sistema público estable y en el que los cambios de gobierno no afecten a la gestión de las APP, en el que los funcionarios públicos y empleados estén capacitados y dispongan de las herramientas y los conocimientos necesarios para gestionar la complejidad que involucran las APP. Y finalmente, que el entorno económico sea abierto, competitivo y atractivo para las inversiones. Si quieres saber más sobre asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web ercioteca.caf.com ¡Gracias! ¡Gracias!